Wanda Nara está aquí en la Argentina y rompió el silencio. Luego de todo lo que se dijo, sobre todas las especulaciones que se hicieron sobre su salud, sobre su estado de salud, habla por primera vez Wanda Nara. Cuenta lo que le pasa. Habló de su salud y dejó entrever algunas situaciones, algunas cuestiones, porque abrió la famosa cajita de preguntas en Instagram y sus seguidores y aquellas personas que acompañan en el día a día a Wanda Nara comenzaron con las preguntas. Y claro, lo que más preocupa es el tema de la salud. Y le preguntan, ¿cómo te sentís? En la televisión dijeron que te vas a hacer un tratamiento. ¿En dónde? Y ella contesta, no me voy a hacer tratamiento a ningún país. Me voy para acompañar a Mauro Icardi. Sorprende esta primera respuesta que da Wanda. Sorprende y bastante porque mucho se habló de que había ido a un lugar específico aquí en Argentina, a un instituto especializado y que supuestamente eso se derivaba en un tratamiento en el exterior. Acá, sin embargo, Wanda desmiente el tratamiento y desmiente que vaya a otro país a realizarlo. Esto acaba de suceder. Hace minutos solamente Wanda Nara habló en sus redes sociales. Próxima pregunta. Bueno, también es poco específica, eh, ojo, porque no dice que no va a hacer ningún tratamiento. Dice que no se lo va a hacer en ningún país. O sea, que en el exterior no se lo va a hacer. Digo, ella es muy hábil. Bueno, ella es muy hábil, la verdad es que en este sentido es la número uno. También es raro. Es raro, es depende de cómo le interprete porque dice, no me voy a hacer tratamiento a ningún país. Calculo que incluye Argentina. Pero bueno, depende de cómo le interprete cada uno. Puede ser también esa posibilidad que estás planteando. Me parece raro, Cori, no sé si a vos no te hace un poco de ruido. Ella cuando llegó acá para hacer Masterchef, lo que contó es que tenía cierta continuidad con Telefe. Sí. Y que había muchos proyectos para ella en la Argentina. De hecho, ella a dos de sus hijos los cambia de colegio y vienen a la Argentina, a un colegio de Belgrano. Su otro hijo juega en las inferiores de River. Pero los hijos que tiene con Maxi López hasta incluso estaban instalados acá para hacer todo el año escolar. Sí, recordá que en esa etapa que vos estás recordando, Pauli, estaba separada, en crisis, distanciada. Y ahora la situación es distinta en cuanto a pareja. También le consultan, ¿cuál es tu próximo destino? Y dice, Estambul. Claro, porque Mauro tiene que regresar. Y él, evidentemente, lo va a acompañar. Sí. Le consultan, ¿cómo estás, Wanda? Queremos saber cómo estás de salud. Te mando muchos besos y amor. Estoy muy bien, pone Wanda Nara. Y prepárate para la que viene, porque es una pregunta muy específica. Y le dicen, Dijeron tantas cosas tuyas que no sé cuál es verdad. Solo espero que estés bien. Y Wanda responde, La verdad es que estoy bien. Y sí, muchas mentiras se dijeron. Hablan y aseguran cosas que no son verdad sin medir que están hablando de la vida de otro. La verdad es que estoy bien y sí, muchas mentiras dijeron. Hablan y aseguran cosas que no son verdad. Aseguran cosas que no son verdad sin medir de que están hablando de la vida de otro. Acá me parece que hay un solo destinatario. ¿A quién le tiró el tardo? ¿Te está hablando a La Nata? ¿Te está hablando a La Nata? Pero pará. En esta lo banco a Jorge La Nata como siempre. La Nata dijo la verdad. La Nata lo tiene confirmado de primera mano. A él se lo contó una tercera persona, a su esposa, a Elba Marco Vecchio. Y Elba se lo contó a Jorge La Nata. Es decir, Jorge tiene el diagnóstico porque se lo dieron. Pero perdón, Jorge La Nata. Perdón, Paulita. Hoy abre una caja de preguntas por primera vez. Sí. Yo quiero hablar de ella. Y decide no hablar de ningún diagnóstico. Ni de tratamiento. Wanda. Elige. Elige las preguntas. Eso es lo que yo quería decir. El lógico. Es muy hábil Wanda en este sentido. Abre una caja de preguntas. Wanda podría no exhibir las preguntas de su salud y sin embargo decide hablar. Esto es una decisión de ella de salir a decir cosas que tampoco son muy contundentes. Es un poco ambigüe en algunas. Sí, todo ambigüe. Pero digo, elige qué preguntas contestar. Totalmente. Y el subtexto de todas estas historias es, no quiero hablar de mi salud. Además, no quiero contarles nada más. En un posteo, digo, en uno de los posteos apenas la Nata dijo, Wanda tiene tal enfermedad. Le usé. Ella, bueno, sí, 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 pero quiero decir, ella lo que dijo es, no me gusta que le digan a mis hijos que le cuenten mis miedos. O sea, a ver, ahí hay como una contradicción. Si ella tenía tanto miedo y no había hablado con los hijos, digo, tiene que haber alguna cosa que no está clara. Lo que está claro... ¿Entendés? No debe querer decir o ella confirmó. Chicos, lo que está claro es el enojo de Wanda. Me parece que Wanda nunca la vimos así. Hoy está jugando con un silencio y responde con las historias de Instagram. Está enojada. Está enojada porque sabe que se fueron quizás a otro lugar con lo que dijeron sobre eso. Ahora bien, pero... Ese enojo, ese enojo... Y ese enojo generó, por un lado, la preocupación de Maxi López. Maxi López, ¿por qué vino a la Argentina? Si no tiene nada Wanda. Está bien, no, está muy bien. Tienen hijos en común. Pero está muy bien. Y se vino para acá. Pero acá hay otra cosa. O sea, ¿este enojo irá acompañado de una acción judicial? Y bueno, de podría. Porque, a ver, hay un periodista, que es Jorge Lanata, que dio un diagnóstico. Entonces yo digo, ¿hay una acción judicial? Porque acá está negando. Discúlpenme, podemos interpretar de un montón de maneras. Que no dice nada, que dice mucho. Acá dice, estoy muy bien, de salud estoy bien, no voy a hacer ningún tratamiento, no voy a ningún país a hacer un tratamiento. O sea, da indicios. Es verdad, es amplia. La respuesta es amplia. Pero ella podría iniciar una acción legal. Realmente, si no es cierto que tiene esa enfermedad, por supuesto que sí. La respuesta es por difamación. Perdón, perdón, Cazorla. Si fuese verdad, digamos, si fuese mentira o fuese verdad, no importa. Ella puede iniciar la acción. Sí, sí, categóricamente. Inclusive, sin tener que demostrar que ella tiene esa enfermedad. ¿Y con qué figura? ¿Con qué figura? Un daño sin perjuicio desde el punto de vista de la multiplicación de una enfermedad que vos no tenés ninguna... A ver, no hay posibilidad que ella pueda comunicárselo a los hijos a través de un medio periodístico que la obligue a hacerlo. Es decir, ya en ese contexto intrafamiliar ya tenés un daño. ¿Es un daño? Claro, naturalmente es un daño porque... Daños sin perjuicio. Porque se trata de una enfermedad que si bien hoy tiene cura, hoy te encontrás con una situación donde probablemente tus hijos no estén preparados para recibir esa información. Sí, pero perdón, Cazorla, ¿y el derecho de la libre expresión y la libertad de prensa qué? Bueno, ahí hay limitaciones. Volvemos al mismo inconveniente que tiene esta esquina rugosa de la libertad de expresión frente, por ejemplo, al bozal legal. O sea, son circunstancias que los va a definir la prueba y la demostración cabal que hay un daño. Totalmente. Anoche vi justamente en la pantalla de América la promoción de un Secretos Verdaderos que va a ser Luis Ventura el próximo sábado. La protagonista es Wanda. ¡Hala, hala, hala! Bueno, yo una de las cosas que escuché de Wanda es que va a tomar la postura que corresponda frente a las mentiras. O sea, que puede iniciar acciones legales. ¿Existe la posibilidad? Mi lectura es esa. Ana Rosenfeld. Ana Rosenfeld entra en escena, entonces. ¿La abogada? Hablé con Ana y Ana fue muy cauta a la hora de contestar. Yo le pregunté específicamente si le voy a iniciar acciones legales a la Nata y dijo que por ahora lo que quieren hacer es estar junto a Wanda, a la familia y que van a dejar pasar un tiempo para medir qué fue lo que sucedió. No, 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 no. ¡Uh! Es un sarazo. Es un sarazo. Me lavo las manos. Van a esperar el momento indicado. Es un sarazo. Me lavo las manos porque enfrente está la Nata, porque está Marco Vecchio. No, no, no. Es un sarazo. Peor, Ventura. Al contrario, no quieren esperar el momento indicado para tomar una determinación. Quizás este no es el momento porque tienen otras prioridades. Chicos, perdón, pero Ana Rosenfeld es justamente, según yo entendí mal el otro día, pero dijeron en algún momento que era, apuntaba que era la persona que había dado esta información a Elba. Que Ana Rosenfeld le había dado la información a él. Fue quien dio la información a la mujer de la Nata. Eso es lo que entendí yo, que es posible que haya sido Ana quien ha dado la información. Pero en qué contexto, pero en qué contexto. O le haya apuntado en la intimidad. Bueno, pero yo te puedo contar algo a vos como compañera, como amiga, y eso no te habilita a que mañana salgas en televisión y cuentes lo que yo te lo sé. Bueno, pero la decisión de Jorge, como un periodista que tiene la información de primera mano y chequeada, decidió hacerlo. Está bien, pero es solo que es hipócrita. Igual. No, espera. Después de cada uno decidir éticamente si corresponde o no corresponde. Bueno, pero... Eso en primer lugar. En segunda instancia habría que ver después si es una amenaza la instancia judicial o si de verdad se concreta. Eso es lo que hay que ver. Acá Wanda está un paso adelante de Rosenfeld. ¿Por qué? ¿Por qué? Los juicios se hacen no por los abogados. Los juicios se hacen por los interesados. Tal cual. Que se consideran afectados. El abogado debe obedecer lo que quiere el cliente, porque si el cliente no quiere ir, no va. Lo que me dice amigo Wanda me deja entrever que va a ir contra aquellos que no dieron la información que tenían que dar. Que no dieron la información. Que mintieron. No cuidaron al personaje. Pero no entiendo. A ver, acá hubo un... Hay gente que manejó... Hubo un periodista que se animó a decir, decidió abrir una información que circulaba por todas partes y dio un diagnóstico. Contra él no va a ir o se va a ir. ¿Puedo hacer un paralelo para que vos entiendas en dónde nos metemos? Estamos hablando de una propiedad privada, una decisión personal. Sí. Ustedes saben que en la etapa de la revista Gente, en una casa quinta de Cardales, aparecía Fabián Cubero, el poroto, junto a Nicole Neumann y unos 100 perros durmiendo. La foto fue tomada de afuera de la propiedad. Fueron a juicio por invasión a la privacidad. Porque te metiste con el loco. Aunque vos pasabas por la ruta y veías esa imagen. Sí, sí, sí. Pero vos la foto la tomaste de adentro de la propiedad. Entonces le hicieron un juicio. ¿Quién ganó? Nicole y Cubero. Exactamente. Nunca, por mucho tiempo, por mucho tiempo no pudieron salir en la revista tampoco. Pero, perdón, a partir de ahí está el tema de la propiedad privada. Imagínate cuando se meten en la privacidad de tus alas. A ver, a ver, sí. A ver, doctor, sí. Yo voy a compartir toda la hipótesis de Luis en tanto y en cuanto se pueda probar que hubo un daño por parte de Wanda. Porque la sola mención es importante, parece un límite muy grande, pero es extremadamente fino. La sola mención tiene que ir acompañada de una prueba que demuestre el daño. Pero a ver, perdón, con que Wanda Nara diga, yo no estaba dispuesta, no estaba lista, mis hijos no estaban preparados para recibir esa información. Con que lleve una factura de un psicólogo que atendió a alguno de los chicos. Está suficiente. Acá dijo Claudia algo que me pareció muy interesante también, cuando habla de la exposición, los chicos y cómo se sintieron. La verdad es que Wanda es una persona pública y es una persona pública que ha hecho mucho uso de ser pública. Su vida está expuesta siempre y podrá entrar a tu familia. Debería abrir una intimidad. Entonces, no, digo, ella tenía que saber que en algún punto podía filtrarse. Pero no, después con los hijos. Voy a decir dos cosas cortitas. ¿No sabía que se iba a enterar? Dos cosas cortitas. Ana Rosenfeld y Elba se odian. Y Anata fue uno de los tantos periodistas que habló de las personas que habían denunciado. ¿Se acuerdan que hubo muchas mujeres que denunciaron a Ana Rosenfeld? Sí. Y Anata fue uno de los tantos periodistas que tocó el tema. Ah, mire. Y fue muy picante con respecto a eso. Así que se odian, no hay posibilidad de hacer esa confesión entre ambos. A ver, a ver, a ver. Por otro lado, una cosa muy cortita. Hay mucha hipocresía acá, chicos. Porque, como decía Ventura, se conocen mucha información, muchos datos de cosas que están sucediendo. Sí. Y hablan de ciertas personas y de otras no. ¿Qué tenés ahí, Ventura? ¿Qué está pasando? La foto del doctor Martín Leguizamón. El juicio que ganó Nicole Neumann, lo gané yo. Acá. La corrupción. Dice Leguizamón. ¿Pero qué significa que él ahora va a llevar el juicio de Juana? No, no, no. Está hablando de la etapa de gente. Estamos hablando de un tema de jurisprudencia. Estamos hablando de la etapa de gente. Igual el doctor Cazorla dice que sí, que perfectamente ella puede hacer acciones legales por haber sentido invadida su privacidad. Puedo ofrecer batalla después que lo gane o no lo gane, pero tiene elementos para ganar.